Este es un vuelvo en que participamos dos Sé que me gustas, que también te gusto yo Pero ya ves, nos engañamos a sí mismo Aumentando este egoísmo que hay presente en el amor Cuando yo estoy, a otro quieres coquetear Yo hago lo mismo y es tan solo por vengar Y en este juego no te digo lo que siento Y así perdemos el tiempo que se pudo aprovechar Sé que lo hace tan solo por darme celos Y ver desconsuelo que refleja mi dolor A todo esto cuando me tratas de herir Yo prefiero sonreír Porque sé que así es mejor Y así seguimos jugando con el amor Donde no hay triunfo ni tampoco hay perdedor Y acariciando esta inútil fantasía Fingiremos alegría Y verás que así es mejor Este es un vuelvo en que participamos dos Sé que me gustas, que también te gusto yo Pero ya ves, nos engañamos a sí mismo Aumentando este egoísmo que hay presente en el amor Cuando yo estoy, a otro quieres coquetear Yo hago lo mismo y es tan solo por vengar Y en este juego no te digo lo que siento Y así perdemos el tiempo que se pudo aprovechar Sé que lo hace tan solo por darme celos Y ver desconsuelo que refleja mi dolor A todo esto cuando me tratas de herir Yo prefiero sonreír Porque sé que así es mejor Y así seguimos jugando con el amor Donde no hay triunfo ni tampoco hay perdedor Y acariciando esta inútil fantasía Fingiremos alegría Y verás que así es mejor ¡Suscríbete al canal! Gracias.